A ver el rec aquí, y ya cuando le digas, ahí muere, esto nos sirve, ¿no? Porque está en el proceso de estudio, estoy grabando, todo esto nos puede servir, ¿no? Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros, nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros. Ah, arriba, respira estas calles que dan escuela, si te portas mal seguro vivirás secuelas, por eso todos lo saben, despistan esas claves, polarizadas calles, cualquiera te arma un desmadre, locos lo saben, se busca lo que vale, con interés todos son cuates, dan huevas sus debates, mañana te darán la espalda, trazando emociones, solo se apartan, y se abaratan. No soy de hacer ruido, hay peso en la balanza, solo hacer las cosas, le fluyo a mi modo, tengo madera, y un chingo de maneras, mi rap se aferra, Jimmy se afianza, conozco las reglas, me mido, hay metas, porque desde morrillo adopté la magia del MC, los tiempos me vistieron, y con placer mi mente desvestí. Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros. Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros. Tú dime qué se siente cuando nadie entiende, eso que tiendes en tus techos inherentes, todos te tratan de demente, nadie quiere oír tus ruegos sin clementes. Cierra los ojos, deja que el ruido te encuentre, te deleite con un bombo, lluvia de platillos insurgentes, ahora siento que mi vida tiene mente. Transcribir el alma es un reto que no pienso dejar inerte, yo me muevo con las letras, intento no dejar todo a la suerte, si escribiera por billete no le pediría esto, respuestas urgentes. Ya no sé dónde buscarme, tampoco pienso que voy a tardar en encontrarme, tengo en la casa algunas bases que van a edificarme, voy a rapearlas en contrastes, navegables. Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros. Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros. Nos entendemos, y no perdemos, en vida resolvemos, así lo hacemos, que fluya el viaje, vive sin peros.